Coriquilla, agua de luna, Izulca e Inti, viento del sol, así fueron denominados los dos buses que fueron parte de la ceremonia andina del Chayado, una antigua tradición andina que busca bendecir una nueva adquisición. Iniciativa que permitirá continuar con el programa Turismo Social, impulsado por la ilustre Municipalidad de Calama a través de la Corporación de Cultura y Turismo, cuyo objetivo es poner en valor el territorio, marco en el cual se encuentra el patrimonio natural que constituye atractivos turísticos de la comuna. Los buses van a ser instrumentos para cumplir de mejor forma el programa de turismo social, un turismo muy integral que pretende beneficiar el conocimiento de los ciudadanos de Calama respecto a nuestro territorio del Alto de Loa particularmente, pero también los adultos mayores, los niños. Creemos que es una buena inversión que el gobierno regional ha hecho el día de la comuna de Calama y la aprobación de cultura, sobre todo en el área de turismo, va a tener dos potenciales vehículos para acercar aún más la cultura y los parajes turísticos nuestros a los ciudadanos de Calama. Estas nuevas maquinarias pudieron ser realidad gracias a la aprobación del Consejo Regional de Antofagasta al proyecto presentado por la Municipalidad de Calama al Fondo Nacional de Desarrollo Regional-Gobierno Regional, donde se aprobaron 374.600.000 pesos. Primero, estar muy contenta de haber podido ser partícipe en la adquisición para poder autorizar los valores a partir del CORE, para esta actividad que es social, netamente social y que beneficia a más de 1.700 personas de acuerdo a lo que nos llevó en el proyecto, los alcances y los contenidos. Independiente de que el costo tenga un valor alto, yo creo que el objetivo final es que nuestra gente pueda salir, pueda conocer, pueda tener un minuto de recreación también y que ojalá cuiden los buses. El programa Turismo Social comienza su nueva etapa este segundo semestre, con cuatro salidas al mes, específicamente los días viernes, donde considera, en primera instancia, la participación de niños y jóvenes de escuelas y liceos de la comuna. El recorrido comprenderá las localidades de Chiu Chiu, Laguna Incacoya, La Sana, Aikina y Turi. Por supuesto, es un facilitador muy importante. Nosotros hasta el periodo pasado contábamos con un aporte del casino con un vehículo y este año, con estos buses, nosotros vamos a poder llevar más gente y no vamos como a depender. Eso es súper importante. Vamos a seguir trabajando con los jóvenes y niños de las escuelas y liceos de Calama, eso a través de un acuerdo o convenio que tenemos con la Comdes, donde ellos son los que facilitan la salida de sus alumnos y que tiene que ver con cómo trabajar la puesta en valor del patrimonio. Con el tradicional chayado fueron bendecidos estos dos nuevos vehículos, que ya forman parte del patrimonio de Calama, cuya iniciativa es recorrer los parajes naturales del Alto Loa, llevando consigo a la comunidad a conocer y ser protagonistas de esta iniciativa, que impulsa al municipio con la Corporación Cultural. ¡Gracias!